Hola, ¿qué tal gente? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo un nuevo video, el cual se titula ¿Cómo convertir a Fiat en Crypto.com? Y para hacer eso posible tenemos que tener descargada nuestro teléfono, pues la aplicación de Crypto.com, la cual es esta de aquí. Si ustedes la tienen, pero no está actualizada, tranquilos, simplemente tienen que ir directamente hacia la App Store. Como ya saben, y pues si están usando un dispositivo Android, simplemente tendrán que dirigirse hacia Google Play Store. Dicho esto, vamos a empezar. Entonces, abrimos la aplicación. Ok, y aquí simplemente nos pide el código de acceso. Esperamos un momento y como pueden ver, ya nos encontramos en la parte de la interfaz principal de la aplicación. Ahora bien, este video se refiere a cómo convertir alguna, pues, criptomoneda a un criptovalor a Fiat. Y pues es muy simple. Primero que nada, ustedes tienen que tener aquí en su cuenta, pues, ya algún depósito, el cual ustedes hayan hecho para, pues, poder hacer esto posible. Digamos que nosotros contamos con algunos de estos criptomonedas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente nos dirigimos hacia la parte de carteras y aquí lo único que tenemos que hacer, por ejemplo, en Crypto Wallet, digamos que aquí tenemos dinero, nosotros tenemos que venir directamente aquí y darle a vender. Y obviamente cuando a ustedes les salga esto de vender, es decir, que ustedes van a convertir este valor directamente hacia la Fiat Wallet. ¿Por qué? Porque cuando ya ustedes vayan a lo de la Fiat Wallet, que es como esta parte de aquí, simplemente les va a salir aquí el dinero dentro de esta cuenta en euros. Y pues, si no cuentan con una cuenta, tranquilos, simplemente tienen que, pues, hacer clic en nueva divisa, en euros, que ya ven que está completado, y listo. Luego de ello, pues, simplemente todo el dinero que quieran ustedes convertir, teniendo, pues, desde cuentas en Crypto Wallet su dinero, aquí, como ven, como dice todas las monedas que ustedes pueden contar, simplemente ahí les aparecerá directamente en la Fiat Wallet. Eso sí, esta solo es una prueba y por eso les estoy mostrando cómo deberían hacerlo. Entonces, una vez que ustedes ya depositen el dinero dentro de Crypto.com, puede ser en Kronos, en Bitcoin, Ethereum, Tether, que es el UST. Y pues, aquí simplemente le dan en Vender y listo. Y pues, si tienen alguna duda o comentario, pueden dejármelo aquí en la descripción de este video. Será un placer ayudarles.